La memoria es la verdad, es la subjetividad. La memoria es la subjetividad. Después la repercusión en la prensa de América, como digo, pues está ordenado por él. La memoria es la subjetividad. Una estrategia interesante del contexto que he guardado ahí, sabiendo que siempre los deberes tener acceso a la noticia, sin duda. Muchas gracias. 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 Gracias.